Un gato que llama a la puerta de una casa se vuelve viral en la red. Las imágenes ya cuentan con más de 12 millones de reproducciones y han sido compartidas unas 230 mil veces. Dos vídeos que muestran a un gato llamando insistentemente a la puerta de una casa se han vuelto virales en Facebook. En las imágenes se puede ver como el felino, encaramado a una barandilla, golpea la puerta con la aldaba. Los vídeos cuentan ya con más de 12 millones de reproducciones y han sido compartidos unas 230 mil veces. Entonces, ¿estoy viendo cosas porque son las 6 de la mañana o este gato realmente está llamando a la puerta? Bromeó este viernes la autora de la publicación, quien, sin embargo, no especificó donde fue grabado el vídeo. No es la primera vez que un gato se levanta sobre las patas traseras y toca la aldaba con las delanteras. El pasado mayo un caso parecido ocurrió en la localidad británica de Bogotá. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campana. Y regalarnos un me gusta.